Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por el futuro de Ricky Puch. Según informó el periodista Ferran Martínez de Mundo Deportivo, los Ángeles Galaxy están interesados en hacerse con los servicios de Ricky Puch. En este mercado de fichajes de verano y convertirlo en uno de los jugadores más importantes de su equipo en la MLS, le ofrecerán un contrato de 3 años y convertirlo en jugador de franquicia del club. El joven mediocampista español es uno de los descartes de Xavi Hernández para esta temporada y le comunicó que tiene que buscar un nuevo equipo para seguir su carrera. El FC Barcelona está intentando salir de él para liberar un espacio en plantilla y seguir trabajando para ajustar la masa salarial con el objetivo de inscribir en la Liga los nuevos fichajes realizados por Joan Laporta y Mateo Alemany. Su situación ha generado el interés de varios equipos europeos y de la misma Major League Soccer, donde el de Los Ángeles Galaxy parece ser el equipo mejor posicionado para cerrar su incorporación. Sus agentes esperan la propuesta definitiva del equipo angelino, mientras trabajan otras opciones paralelas también en el extranjero. Se maneja que también tiene ofertas desde Inglaterra, Portugal e Italia. El plazo de inscripciones en la MLS termina el 4 de agosto, por lo que el movimiento tiene que cerrarse lo antes posible. La pelota está del lado del jugador, que sabe que tampoco tiene muchas opciones sobre la mesa para cambiar de aires y tener continuidad. Su contrato termina en verano de 2023, por lo que su precio de mercado no es alto y su ficha es baja. Por tanto, esta es la opción sorprendente de De Kipuche en la MLS americana. Vamos ahora a seguir hablando de la operación salida y es que se está acelerando por momentos en el Club Kulé. Xavi no puede estar más encantado del mercado de fichajes que está acometiendo el FC Barcelona. Si bien es cierto que el entrenador ha sido gran culpable llamando y explicando su proyecto a los objetivos de la urana, la dirección deportiva encabezada por Mateo Alemán y Joan Laporta han dado a legarense los medios disponibles para luchar por todo. Fichar ha sido la parte sencilla del verano, pues queda claro que el Barça está obligado a dar salida a varios de los futbolistas que no entran en los planes de Xavi. Por orden de importancia, las ventas de Frenkie de Jong, Miralén Janik y Mephidepay parecen paralizadas a día de hoy según las informaciones de marca. Empezando por el centrocampista neerlandés, la dicotomía que le ha presentado el Barça, salida o rebaja de salario, no parece convencer al futbolista que ha jugado toda la pretemporada como central. Mephidepay tampoco quiere salir, pese a un interés creciente de la Juventus y su contrato finalizando en 2023. El caso de Miralén Janik es distinto. Pese a estar en la rampa de salida, su buen hacer en estos últimos partidos han servido al Bosnio para poder ganarse un puesto en el equipo. Si bien, la becchia signora estaría interesada en su vuelta tal y como informó Tutosport. Relevo de Busquets, Janik podría quedarse si mantiene su nivel en los próximos enfrentamientos. Por tanto, así está a día de hoy la operación salida en el Barcelona. Vamos a hablar ahora, en este caso, de un recién llegado de los primeros días de Koundé en el Club Coulé. Solo han pasado unas horas desde que Jules Koundé se convirtió de forma oficial en nuevo jugador del Barcelona. El central francés, que ya completó este viernes su primera sesión de entrenamiento con el Club Azulgrana, ha vuelto a trabajar este sábado en las instalaciones catalanas. El exjugador del Sevilla se ha dejado ver en la ciudad esportiva Joan Gamper, trabajando a muy buen ritmo, mientras sus nuevos compañeros regresan de la gira de pretemporada que están realizando en Estados Unidos. El propio Barça ha compartido a través de sus redes sociales oficiales un par de videos en el que se puede ver al defensa Koundé, realizando varios ejercicios de activación, velocidad, agilidad y precisión. No hay tiempo para descansar, destaca el Barça en Twitter, acompañando esta publicación con un video del francés sobre el terreno de juego, tras pasar por el gimnasio a primera hora de la mañana.